Cerradas las inscripciones para las elecciones de Congreso de la República, se conocen los nombres de los aspirantes al Senado por el Departamento de Santander y de los candidatos a la Cámara de Representantes por Barranca Bermeja. Al Senado, el liberalismo lleva tres nombres que son Horacio José Serpa, Jaime Durán Barrera y Miguel Ángel Pinto. Por cambio radical, son dos los aspirantes santandereanos, Bernabé Céliz Carrillo y el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa. Por el polo democrático, Leonidas Gómez busca su elección como senador y lo propio hace la actual senadora Doris Vega. En cuanto a los ciudadanos de Barranca Bermeja, son cuatro los nombres inscritos para llegar a la Cámara de Representantes. Son ellos el actual representante Ciro Fernández Núñez de Cambio Radical, Roberto Esmalvás Cruz por el Polo Democrático o Alianza por Santander, José Pepe Figueroa por Opción Ciudadana y Liliana Botero de Cote por el Centro Democrático. Las elecciones de Congreso de la República están previstas para el domingo 11 de marzo del próximo año y las listas inscritas pueden ser modificadas durante la presente semana.